...tenientes a la solución a diversos problemas comunitarios. A veces, en caso de tala, la norma natural del hogar del género, realizando se gestionan a la presidencia de la Secretaría de Agricultura y Pesca, el día 30 de octubre, el 12 de noviembre de 1993, frente a la aplicación de la red, otros puntos del informe de la Secretaría indican que se cumplieron por el compromiso corrupto de la Nación y por rotas internacionales, y además, por gastos generales, referente Secretaría, citación de correspondencia, se gastaron por 293.60, por los sexos, nacimientos, casamientos, coronas, seis meses. Como todos los años de nuestro club, atentos a la necesidad de las escuelas de la Bíblica Zona, a la Escuela 131, se revelaron materias por la raza de 294 pesos. Buena institución, durante el tiempo de la Nación y por la Estrella, que llegó en el año de la Nación y por la Estrella, 3.204 pesos. Se pagaron, por premio de línea, 483, por Estrella, 966, premio de cestras, 85 y por apóstol y apóstol. Para el aplauso, a los dos, a los dos. Gracias. Estimados compañeros rondales, estimados compañeros leones, voluntarios especiales. Yo, indudablemente, peco de una falta de, vamos a decir, facilidad. No tengo lo que debería de tener, en estos casos, la facilidad de expresión. Pero en cada palabra que pronuncio, está mi emoción y está también mi sinceridad. Por ello, en nombre de mi señora, que lamentablemente hoy, por estar presente, le agradezco en forma muy sincera este brillante obsequio que dice. Y le pido al compañero Armada que le dé lectura, porque también me quede sin los dedos. A la compañera Yolanda, el reconocimiento a muchos años de labor en la función pública afectuosamente rota al Instituto Tracto Miralcurio, de 1994. Estimados compañeros, muchas gracias. En la mano del presidente, mi compañero Efraín, por las gestiones realizadas del TELAN. Desearle a mi querido amigo y compañero, Luis Alberto Lara, que tenga una feliz gestión junto a todos sus compañeros. Desde luego, el Club de Bona de Tranqueras va a tener sus puertas abiertas. Vamos a tratar de trabajar juntos, de hacer algo por lo necesitamos. Muchas gracias. ¿Qué hubiere sido beneficioso a la sociedad? En el momento que he cumplido mi gestión como presidente, no me puedo ir satisfecho al ver tantas necesidades en la sociedad. Soy consciente que no aporté a la comunidad transgerencia. Pero, como le ha hablado al presidente del Club, el Comité de Ramos no está. Bueno, muchas gracias. Gracias a los nuevos presidentes. Y ahora vamos a escuchar qué tiene para decirnos el compañero que entra. Luego, el saludo de la compañera, dado por la compañera de los servidores, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en el día de hoy. Y para el periodo de 1924-1925, he sido asignado a adoptar la presidencia. A los compañeros que confiaron en el día de hoy, a los compañeros que confiaron en mí por este cambio, por este año que se ha venido muy difícil. En la asistencia de reuniones, todos sabemos que es baja. Y las cosas no se pueden organizar por una asistencia baja de compañeros. Y las cosas no se pueden organizar por una asistencia baja de compañeros. Y las cosas no se pueden organizar por una asistencia baja de compañeros. Y las cosas no se pueden organizar por una asistencia baja de compañeros. Y las cosas no se pueden organizar por una asistencia baja de compañeros. Y las cosas no se pueden organizar por una asistencia baja de compañeros. al Rotary Club de Tranqueras? Bueno, yo diría que sí. Es una gran responsabilidad por los muchos compromisos que Rotary ya tiene asumidos con la población. Ya nombrando la fiesta de la sandía, que es uno de ellos, como tantas obras que realiza el club a ese mismo nivel. Es un gran compromiso. Pero yo creo que con la ayuda de todos los compañeros, Rotary va a salir adelante. Rotary es un poco una mezcla de gente con veteranía en el club y ahora mucha gente joven, ¿verdad? Sí, inclusive nosotros tenemos cinco nuevos socios que han ingresado hace poco tiempo, en los cuales tenemos cifradas esperanzas. En la directiva misma del club, ella está compuesta por una mezcla de socios jóvenes y socios ya más veteranos activos. Inclusive el vicepresidente, que es por todos conocido, es Enrique Beltrame, el secretario, el compañero Cardoso, un muchacho joven. Sí, tenemos una buena mezcla de veteranos activos con gente joven. Eso es lo que hace que el club trabaje de una manera en conjunto, con ideas y trabajo. Sin duda alguna, la fiesta de la sandía, y ahora la fiesta de la sandía y la forestación, ha sido uno de los eventos más importantes para Tranqueras y, por supuesto, para Rotary, que ha tenido la organización a su cargo. Para el próximo año, ¿ya se está pensando en alguna reestructura? Sobre todo en términos de la parte económica, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí. Sí, ese es el gran tema que Rotary tiene que afrontar. En las tres fiestas que ya hemos realizado, lamentablemente Rotary no ha quedado con remanente alguno. Eso hace que el club tenga que salir a solicitar el apoyo total de la población porque no posee los materiales para llevar a cabo la fiesta. Entonces, necesitamos del panadero, del comerciante, del carnicero, de todo el mundo, precisamos. Y eso es debido a que no se han financiado las fiestas. Claro que lo que envuelve la fiesta son muchos miles de pesos. Habría que llegar con la fiesta financiada para que Rotary obtenga del fruto de su trabajo un remanente para comprar las cosas que le son necesarias, como tener los frices para enfriar la bebida, los cuales deben ser siempre solicitados prestados. Sí, es una gran necesidad que tiene Rotary que el fruto de su trabajo quede en manos de Rotary. Para finalizar, ¿te parece que encuentras al club en buenas condiciones con respecto al comité de compañerismo y el acercamiento de los socios y sus familias? Sí, yo creo que sí. Inclusive la reunión de hoy de cambio de autoridades fue una reunión en la cual faltaron muy pocos compañeros. Yo creo que el club está pasando por un momento muy bueno de participación activa del Rotary. Inclusive cuando llega la fiesta de la sandía, que es nuestro máximo evento en este momento, las reuniones son prácticamente completas. La participación del socio es total. Yo creo que sí, que estamos pasando por un buen momento. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias a ti.